No nos metemos con la gente inocente, ni tampoco con el gobierno, pero toda aquella persona que levante una mano en contra de nosotros apoyando al señor Miguel Hadas, lo tomaremos como un delincuente y contrario de nosotros. Esta es la amenaza lanzada por cientos de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación contra un líder criminal que opera en Michoacán bajo el alias de El Miguel Hadas. De nombre de pila Miguel Ángel Gallegos Godoy, así se identificó a este narco que ha mantenido un bajo perfil, sin embargo ha puesto en tensión al estado de Michoacán. Lo curioso de la historia es que según el portal Infobae, este hombre en un inicio sería aliado del cártel del señor Mencho, pero debido a sus acciones y traiciones, ahora sería uno de los principales enemigos de los sicarios del cártel de las Cuatro Letras que opera en este estado mexicano. No tiene caso morir por apoyar a un delincuente cobracotas. Extorsionador, secuestrador, que vive de la gente. Miguel Hadas actúa con la fachada de empresario, misma que le ha permitido encabezar diferentes actividades ilícitas para grupos criminales durante casi dos décadas. En un inicio, este hombre lideró a grupos civiles armados para enfrentar la ola de violencia por la que atravesaba Michoacán gracias a los Caballeros Templarios, pero por motivos personales entre él y otro líder de estas autodefensas, José Manuel Mireles, en 2014 se reveló la presunta participación de él, Miguel Hadas, en los Caballeros Templarios. De acuerdo con un informe realizado por el gobierno federal en ese mismo año, indicó que el verdadero jefe de la organización de los Caballeros Templarios era Gallegos Godoy. Y según lo revelado por el portal Proceso, gracias a las declaraciones obtenidas por Irma Castillo, alias La Changa, perteneciente a este cartel, se conoció la información de cómo funcionaban los Caballeros Templarios, con la participación de Miguel Hadas, en Michoacán, y su modus operandi. Los tres anillos de Miguel Hadas estaban distribuidos de la siguiente manera. El primero era liderado por Servando Gómez, alias La Tuta. El segundo por Enrique Plancarte. Y el tercero por Ignacio Andrade, alias El Cenizo. Todos con el mismo objetivo, mantener el poder y control de los Caballeros Templarios en el Estado mexicano. Miguel Hadas estaba encargado de controlar los laboratorios de producción de metafetamina. De hecho, fue su compadre Plancarte quien lo introdujo a la fabricación de este narcótico. Bajo su poder estaban dos laboratorios para producir esta droga. Uno en Europeo, La Huacana, y el otro cerca a su rancho, a los alrededores de la presa de Infiernillo. Y según lo reportado, pese a su bajo perfil, se ha dedicado a seguir operando en su municipio natal, La Huacana, donde los habitantes se han quejado con el grupo que mayor presencia tiene en este momento en la zona, el cártel Jalisco Nueva Generación. A todos los pistoleros de Miguel Hadas se les hace la invitación, que aquí caben putos. Todos los que puedan y quieran participar con nosotros, tienen la intención y si se pueden alinear con nosotros, son bienvenidos. Sigue liderando a los renacientes templarios, mismos que están disputando a muerte el territorio y aseguran que no descansarán hasta dominarlo como cuando el Miguel Hadas, La Tuta y Plancarte estaban al mando, antes de que estos dos últimos fueran capturado y asesinado respectivamente. ¿Llegará el cártel Jalisco Nueva Generación a dominar todos los estados mexicanos y erradicar a otras organizaciones criminales? Los leemos en los comentarios.